Bueno, hasta ahora hemos estado haciendo un trabajito de lo que tiene que ver en la parte física con los chicos. Estamos con jugadores trabajando de la categoría 2000, 2001, 2002, porque ellos también parece que este año van a participar en segunda categoría. Y bueno, estamos trabajando en eso, que para nosotros lo más importante es la parte física, ya que es un grupo joven que no ha tenido prácticamente durante años atrás, no ha tenido bien claro lo que es la parte física y estamos ahorita trabajando en eso. Y posteriormente, a mediados del mes de febrero, o los últimos días del mes de febrero, vamos a empezar a hacer el trabajo con balones. Creo que eso es importante para nosotros. El año anterior fue un año muy bueno para el club, para todos los profesores que formamos el club. Yo creo que eso es bueno para nosotros, eso nos llena de ánimo, nos llena de fuerza, para seguir trabajando, para seguir brindando las comodidades, los jugadores aquí. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole para que este año sea igual que el año entero o que sea mejor. Bueno, estamos en eso, lo primordial, como te digo, vino desde el año antepasado, en el 2015, ya se pensaba solamente jugar con jugadores netamente de la cantera, estamos en eso. Este 2017 va a ser lo mismo, vamos a jugar con jugadores de la cantera, en refuerzo todavía no se ha pensado. Por ahí, chicos aquí de la provincia de Logro y también de afuera que han venido, se les ha brindado la oportunidad, pero lastimosamente no se ha podido quedar ni uno todavía. Eso demuestra el trabajo que se viene haciendo en las divisiones menores aquí del club, porque vienen de otros lados, de aquí mismo de la provincia y no están a la par de los jugadores que nosotros tenemos aquí. Y eso es bueno para el club. En eso estamos, si Dios quiere, este año vamos a participar con dos equipos de segunda categoría. Se está tratando de buscar un equipo de segunda para hacer un convenio, para enviar unos de 30 a 40 chicos para que participen en lo que es el campeonato de segunda categoría y la sub-17. Y yo creo que estamos en eso, yo creo que con eso nos vamos a ayudar muchísimo con las divisiones menores, con los chicos que quedan rezagados de aquí. Y bueno, eso es importante para nosotros porque le estamos dando oportunidades a todos y para que nadie se queje, para que nadie vea que no se le da una oportunidad al club. Y bueno, eso es bueno también de la parte de la dirigencia, hacer un semejante gasto porque manejar un equipo de segunda es duro aquí, no lo hace cualquiera y el club, si Dios quiere, se va a presentar con dos equipos en segunda categoría. Y es bueno para todos, es bueno para los chicos, es bueno para los padres de familia del club que tienen a sus hijos desde los 10 años, ahorita tienen 16, 17 años y ellos son los que van a participar, si Dios quiere, este año en segunda categoría. Para los hinchas que nos siguen apoyando, que falta poco, el camino ha sido muy largo, falta poco para lograr el anhelado sueño de subir a la Serie B y un saludo para Salseros en el deporte.